Y llegó la cumbia para bailar y gozar Voy a cumbia, cumbia Esa muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo El que quiera casarse, que se canse con un viejo Esa muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo El que quiera casarse y siga así con un pino Porque el viejo se va a la calle, me trae manzanas, me trae guayabas Cuando regresa viene estrofiado, viene cansado y echa a dormir enseguida El joven se va de rumba a medianoche, no me trae nada Viene borracho como ese chacho, apenas ciega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, ya está levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, ya está levantando la cortina Cumbia, 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 cumbia Y eso es lo bonito Báilala, báilala, báilala Sabroso, sabroso Aunque la gente comente, me dijo la señorita Porque el viejo se va a la calle, me trae manzanas, me trae guayabas Cuando regresa viene estrofiado, viene cansado y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba a medianoche, no me trae nada Viene borracho como ese chacho, apenas ciega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, ya está levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, ya está levantando la cortina Y llegó el viejo Del sombrero Pero como un cigarro Dice que vino tío, pero rojo hubo mi carrito Es su último modelo Que siempre va conmigo donde quiera que yo voy Y mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida De nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Que me trae ya con chapa, señor Señorita, la orden la llevo No gracias, estoy esperando Al viejo del sombrero Uy, no me diga Que tipo tan afortunado ¿A ti llegó? Ya El viejo del sombrero Ese viejo si es rebuena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que quiero un secreto El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Muévela, muévela Y hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Voy a comprar un sombrero Un sombrero más chico Para hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma ¿Qué pasó? Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa Que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Va del arco Se regresa Se me encuentra parada En la puerta Me lanza un peropo Y me toca el pito Va del arco Se regresa Se me encuentra parada En la puerta Me lanza un peropo Y me toca el pito Y hasta cada ratito ¿Qué pasa, mijito? Y me toca el pito Y hasta cada ratito Me pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo el pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo el pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene bañada Con el pipí Ay, qué viejo Tan alegre Y cuidado, mujeres Cuidado Que llegó la Roma, maridos Ya te vine Ya te di Y llegó la querida, compadre ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es un caso perdido No lo ves No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se apuesta No puede compararse Nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado Tomas amor? Quédate con ella No vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una dama Que ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se apuesta No puede compararse Nunca, nunca A una señora Te respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo intenta Con tal de atrapar Que mentiras te cuentan No puede compararse Nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado Más amor? Quédate con ella No vale más que yo Me dejaré Más amor Quédate con ella ¡Aquita! ¡Eso! ¡Eso!